... ...hemos querido acercarnos hoy al yacimiento ibero-romano de Cástulo... ...porque hoy es un día muy especial... ...y es que creo que hoy es el día en el que se puede ver... ...la gran atracción que tiene y la gran actividad que tiene Cástulo... ...en los meses de verano pese al calor que hace... ...porque hoy confluyen aquí... ...partes del voluntariado que tenemos a lo largo de todo el año... ...de la asociación 28 de febrero... ...también están aquí nuestros jóvenes menores de 30... ...contratados a través de los planes de empleo de la Junta de Andalucía... ...por el ayuntamiento, los mayores de 30... ...con los que hemos estado ahora mismo también hablando... ...y nos han estado contando su experiencia... ...tenemos también a los voluntarios del campo de trabajo... ...del Instituto Andaluz de la Juventud... ...y se incorporan 25 voluntarios más que han llegado desde Brasil... ...así como la gente que viene a través del programa de Cástulo siglo XXI... ...que de nuevo este año la Consejería de Economía... ...y Conocimiento de la Junta de Andalucía aporta 150.000 euros... ...para que expertos y profesionales coordinen también a todos esos voluntarios... ...y se puede ir avanzando aquí ¿no? Yo creo que cualquiera que se haya acercado a este yacimiento... ...puede ver la magnitud que tiene... ...y la enorme necesidad que hay de que muchas personas, muchas manos trabajen... ...porque el trabajo es un trabajo muy delicado... ...un trabajo que además es un trabajo, un proyecto de investigación... ...pero hay que hacerlo de una forma muy delicada... ...para conservar cualquier resto que pueda aparecer ¿no? ...y por eso nos gusta venir hoy en el que podemos sumar... ...y en total hay en torno a 400 personas que están trabajando a lo largo del verano... ...aquí en Cástulo como digo unas temperaturas altísimas... ...pero ellos mismos nos comentaban que ahora ya lo que quieren es seguir ¿no? ...que una vez que vienen aquí y lo conocen les gusta, les entusiasma el trabajo que hacen... ...y bueno por ello seguiría mucho tiempo ¿no? ...así que creo que tenemos que seguir trabajando... ...Cástulo nos ha dado mucha alegría... ...ellos mismos nos han estado contando los hallazgos que han estado haciendo este año... ...yo creo que es muy importante esa posibilidad de que aquí haya una sinagoga... ...en el conjunto Ibero-Romano de Cástulo y que sigamos sumando cada año... ...poquito a poquito como esto necesita pero que no pare. Bueno pues lo fundamental es darle las gracias a toda la gente que ha estado aquí... ...a los voluntarios, a la gente que ha estado contratada a través de los distintos programas de empleo... ...a la gente como decía también la delegada que viene incluso del extranjero y demás... ...y agradecer la implicación que tiene la Junta de Andalucía... ...con este yacimiento que está en Linares pero con yacimiento evidentemente que de la propia Junta... ...la implicación si no fuera por la implicación de la Junta de Andalucía... ...a través de los planes de empleo y a través también como decía también de la Consejería... ...de Innovación para seguir no solamente manteniendo sino siguiendo... ...haciendo excavaciones en Cástulo para desenterrar lo que es nuestro patrimonio y nuestra historia... ...fundamentalmente por parte del Ayuntamiento el agradecimiento a todos los voluntarios... ...a toda la gente que ha estado aquí durante todo este tiempo y fundamentalmente a la Junta de Andalucía... ...por su implicación una vez más con nuestra ciudad y con este yacimiento... ...evidentemente si no fuera por la implicación de la Junta de Andalucía... ...tanto económica como también moral en este yacimiento... ...no podríamos ver Cástulo como lo estamos viendo... ...entonces agradecer a la Junta de Andalucía su implicación... ...y yo sé que en los años venideros seguirán fomentando que Cástulo se siga saliendo de la luz. Estamos consolidando tareas que ya habíamos emprendido los años anteriores... ...concretamente la más importante para nosotros este año es la área que ocupa el centro de la ciudad... ...que conocemos entre nosotros como Área 1... ...porque sobre esa área ya el año pasado se acabó un proyecto de adecuación y de conservación del sitio... ...de manera que tenemos que acabar la excavación de ese espacio... ...un gran edificio del siglo II sobre el que vamos a recuperar la planta completa... ...y el viario que lo envuelve en un edificio exento... ...ese era nuestro principal objetivo y ahí está concentrado el equipo... ...del programa de empleo del Ayuntamiento... ...también ahí han estado trabajando y uno de sus espacios lo están acabando al completo... ...los voluntarios que han venido en el campo de trabajo del Instituto de la Juventud... ...y luego estamos también adecuando la zona del entorno del Mosaico de los Mores... ...como sabéis ya en otro año se localizaron ahí otras salas con mosaicos... ...y lo que estamos tratando es de regularizar un poco las excavaciones que se habían hecho... ...sanear, adecuar, no esperamos tampoco novedades... ...ya conocemos lo que hay en esa área, pero era necesario insistir... ...y el otro frente que está abierto es el de la torre... ...la torre que ya habíamos visto en años anteriores también... ...que además de una torre, un elemento defensivo importante dentro de la ciudad de Cástulo... ...la parte más alta de la ciudad dominando la acrópole... ...pues también contuvo en su día un santuario, un templo... ...que no nos ha quedado, vemos solamente el muñón de la torre... ...pero si vemos las consecuencias del culto alrededor... ...la ofrenda, los altars o la propia escalinata que si se han conservado... ...como veis todo son áreas que ya venimos conociendo... ...y vamos a intervenir con distinta intensidad... ...un equipo este año más pequeño que el que tenemos habitualmente... ...pero tenemos por delante dos meses y la colaboración de tanto... ...de un voluntariado tan extenso como es habitual... ...y contamos con el apoyo previo desde el principio de junio... ...está la gente del programa de empleo, la segunda semana de junio... ...se incorporó como sabéis la Universidad Chapman... ...que ya se fueron con nosotros, pero el equipo habitual... ...hemos empezado esta semana, estamos empezando ahora... ...y estaremos hasta finales de septiembre... ...en el edificio cristiano, ese fue ya el resultado del trabajo... ...que se hizo hace unos años y lo que estamos pendientes... ...de que se inicie la obra de adecuación del espacio para la visita... ...le dará continuidad a la cubierta del Mosaico de los Amores... ...funcionalmente, pero parte de otra idea... ...la nueva cubierta lo que va a tratar de trasladarnos... ...los volúmenes del edificio original". Gracias por ver el video...